Aprendo en Casa Hola, niñas y niños de todo el país. Yo soy Fátima Saldonid y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para que ustedes continúen aprendiendo desde casa. Y como cada mañana, les recuerdo a los adultos de la casa que su compañía es súper importante para ayudar a las niñas y niños. Por eso haré mi llamado. Mamis, papis, abuelitos, vengan pronto. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Vamos, ya empezó Aprendo en Casa Y allá, Natán Teresú El mundo entero, en casa tú tendrás Hoy no pararemos de explorar ¿Están listos? ¡Nanca, mami! Niñas y niños, hoy es un día muy especial. Hoy deberán poner a prueba todas sus habilidades de investigadores para explorar las características de los alimentos. No olviden tener cerca su cuaderno de experiencias para que puedan dibujar todo lo que les llame la atención de esta experiencia. Pero para poder hacer esta investigación con mucha más profundidad, hoy tengo a un ayudante. ¡Chancay! ¡Chancay! ¡Hola, Fátima! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo estás, Chancay? ¿Cómo estás, Chancay? Te hemos extrañado mucho. ¡Ah! Yo también les extrañé, pero Carlitos estuvo un poco mal de su pancita, entonces me quedé en casa para acompañarlo. ¡Ay, qué bueno! Mira, te cuento que esta semana hemos hablado muchísimo de los alimentos. Es por eso que con mi familia hemos acordado que cada uno, un día distinto, va a preparar un desayuno nutritivo. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Tal vez podrías proponer camote y zancuchado. ¡A mí me encanta ese desayuno! ¡Mmm! El camote es muy rico y muy saludable, pero quisiera hacerles un desayuno muy original. Pero no se me ocurra qué puede ser. ¡Yo sé qué puede ser! Tengo un amigo que hace unos desayunos fantásticos y muy divertidos. ¿De verdad? ¡Claro! ¡Te voy a mostrar el video! ¡A la cara se ha podido! Cada otra vez 65 bellos. ¡Bien! ¡Oh, el coye! ¡ cherishar el largo kind y bastante y bastante caldo! ¡Ana! En el camino casi下次 whoa! ¡Priéjateur de alfabetos! ¡Bien! Gracias por ver el video. Muchas gracias, Chancay. Me encanta esa idea. Se ve divertida y deliciosa. Y es bien saludable, Fátima, porque mi amigo Mico cultiva el mismo todos los alimentos que usa en sus platillos. Es un mono muy listo. Eso es asombroso y es una magnífica idea. Pero ahora tengo muchas preguntas en mi cabeza. ¿Qué alimentos se pueden cultivar en la casa? ¿Qué se necesita? ¿O cómo debo sembrarlos? ¿Todos los alimentos se podrán cultivar en las casas? No sé. Depende del tamaño de cada alimento, ¿no? No creo que en una maceta, por ejemplo, se pueda cultivar una sandía o un zapallo, porque son muy grandes. Eso es verdad. ¿Cómo escoger qué alimentos debo sembrar? Porque yo no quiero que se me muera la plantita que siembre. Tal vez Enrico nos pueda ayudar. ¿Quieres ver el video? Ah, qué rica está esta ensalada. Me encanta. Además, siempre que como ensalada me siento más livianito. Ay, me comería todo. ¿Qué es esto? Esto de acá no sé qué es. Es una verdura, pero parece una lechuga. A ver. Sí, no es una lechuga. No sé lo que es. Me encantan las verduras, pero a veces no sé lo que como. Espinaca. Puede ser espinaca. No, tampoco es espinaca. Se me ha ocurrido una idea. Enrico. Enrico, ¿tú sabes de ensaladas? ¿De ensaladas? Claro que sé de ensaladas. Soy un experto en ensaladas. Ven, acércate. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Me quieres decir algo? ¿Será un secreto? ¿Qué me quieres decir, Ko? Ah, que se me ha ocurrido una idea mientras comía la ensalada. Es una idea sobre ensaladas. Acércate. Eso quiero jugar. Entonces, tienes que prepararte. A Kuse le ha ocurrido una muy buena idea para jugar a la ensalada. Así que voy a preparar las cosas. Tú me esperas acá, ¿verdad? Claro que te espero. No me quiero perder este juego por nada del mundo. Nos vemos. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos al microprograma informativo. Yo soy Bocasio y esta es la información. Los vegetales. Los vegetales son seres vivos que nacen, crecen y se reproducen. Pero no pueden desplazarse. Esto quiere decir que no pueden salir corriendo. No pueden salir corriendo porque no tienen patitas ni tienen piecitos. Tampoco pueden salir volando porque no tienen alitas. Los vegetales tienen que nacer en la tierra y son cultivados por los humanos, hombres, mujeres y niños. Y eventualmente por algún pajarito. Son ricos porque tienen proteínas, minerales y además pueden prepararse ricas sopas y ensaladas. En saladas cocidas, ensaladas crudas y con un poco de imaginación, ricos jugos y hasta deliciosos helados. Helados de vegetales. Bueno, esta fue la información. Yo soy Bocasio y hasta la próxima emisión. ¿A quién no adivinan qué soy? No soy una naranja. Pensaste que era una naranja, ¿verdad? No tienes que ser una naranja para ser de color naranja. Esta verdura se puede comer cruda o cocida. También puedes hacer ensaladas con ella o sopas o cremas. También se puede preparar en jugos o en quequitos. Se puede hacer un rico quequito. Te doy una pista que es buenísima. A esta verdura le encanta estar cerca de los conejos. ¿Ya sabes lo que soy? Tienes razón. Soy una zanahoria. Ah, este debió ser muy fácil. Voy a conseguir un disfraz más difícil. No te vayas. La zanahoria te pareció muy fácil. Este te va a costar un poco más. Soy una verdura que me encanta. Tiene muchas formas de prepararse. Es una verdura que crece debajo de la tierra y es redondita siempre. Sí, soy una papa. Qué fácil adivinaste esto, Cu. Bueno, las papas se pueden comer cocidas o fritas. A mí me encantan las papas fritas. Pero hay purés que son muy ricos. Tengo que pensar en un disfraz más difícil. Ya sé. No se vayan. Voy a cambiarme de disfraz. Ahora sí. Este es mi súper archidifraz difícil de adivinar. ¿Un árbol? No. Parezco un árbol, pero no soy un árbol. Los árboles no se pueden hervir y se ponen suaves y deliciosos. En cambio, este sí. Bueno, parece un árbol pequeñito, un árbol diminuto. Piensa, piensa, que puede ser algo que parece un árbol pequeñito, que se puede hervir y que se vuelve suave y delicioso. ¿Qué puede ser? Tienes razón. Soy un brócoli. Este te costó un poco más. ¿Qué? No me pasa. Cu, estás pensando que mi disfraz es una ensalada de verdad. No, yo no soy una ensalada. No, me picotes, cu. No, me picotes. Me ha gustado mucho ese video, Fátima. Ahora conozco más de las características de algunos vegetales. Yo también, Chancay. Pero todavía no sé qué alimentos se pueden cultivar en casa. A mí me gustaría sembrar, por ejemplo, zanahorias. A mí me encantaría sembrar tomates. A Carlitos le encantan los tomates. Niñas y niños, ¿cuál de los vegetales del video les gustaría sembrar? Papá. Brócoli. ¿Y dónde puedo encontrar información para saber cuáles se pueden cultivar en casa? En los libros. En algunas páginas de internet. Preguntando a alguien que sabe. Tienen razón. Hay muchas personas que saben mucho sobre sembrar. Son los agricultores. Me encantaría poder preguntarles, pero por ahora no podemos visitar a nadie. Debemos seguir cuidándonos. Chancay, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando? Sí, estoy pensando en jugar con mi pelotita. No, Chancay. Estaba pensando en que debemos ir a un corte muy rapidito para investigar en internet más sobre qué alimento sembrar. Sí, claro. Yo también estaba pensando en eso, Fátima. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Antes de ir al corte, Chancay y yo quedamos en buscar información sobre qué alimentos podemos sembrar en casa. Y al parecer, Chancay encontró algo interesante. Sí, con mi buen olfato, Canino, buscador de huesos, encontré esta información en internet. Es que los perritos son muy útiles por su olfato. Muy bien. ¿Qué creen que dice este texto? ¡Habla de plantas! ¡Habla de plantas! ¿Y de qué plantas hablará? Ahora voy a leer lo que dice el título. Plantas alimenticias que pueden cultivarse en casa. Niñas y niños, ¿de qué creen que habla el texto? ¿De alimentos que se pueden sembrar en casa? Sí, ahora miremos qué tenemos aquí abajo. ¿Qué vemos? ¡Ah! Yo sé la respuesta. Yo sé la respuesta. Son las plantas en macetas. Muy bien, Chancay. Mira, hay dos formas de cultivar los vegetales. Observa con atención qué tienen las macetas dentro. Veo que tienen tierra y abono. ¿Seguro? Mira bien. Algunas macetas tienen tierra y otras tienen agua. ¡Ay! No miré las que tenían agua. No hay ningún problema. Ahora observen un poco más abajo. ¿Qué creen que dirá aquí? Están hablando las macetas, la tierra y el agua. ¿Y eso para qué sirve? Para que las plantas puedan vivir. Sí, son los materiales que se necesitan para cultivar una planta. ¡Felicitaciones, Chancay! Y a ustedes también, niñas y niños. Están comprendiendo el texto con las imágenes que ven. Son unas campeonas y campeones. ¡Sí! 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 ¿Cuáles son los materiales que se necesitan para cultivar las plantas? Macetas, tierra, abono y agua. Y las plantas para sembrar. Fátima, parece fácil sembrar vegetales en una maceta. Voy a buscar envasas para cultivar alimentos junto con Carlitos. En la casa tenemos varias botellas de plástico. Hay que hacerle huequitos en la parte de abajo. Eso me enseñó Carlitos. Ya hemos tomado la decisión de hacer nuestro macetero casero donde vamos a cultivar algún vegetal que podamos comer. Tal vez pueden ser algunas hierbas aromáticas como el culantro o la hierbabuena. O algunos vegetales como el apio. O también pueden ser tomates, zanahorias, cebollas o papas. Yo, 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 yo quiero sembrar metérragas. Son deliciosas. Fátima, pero ¿qué cuidados debemos tener con la plantita que vamos a cultivar? A ver, trata de recordar qué se necesita. A ver, voy a pensar. Todas las plantas necesitan luz y agua para crecer. Muy bien, Chancay. Y si el clima está nublado, ¿las plantas no van a crecer? No te preocupes. De todas maneras, hay luz que las plantitas van a recibir y eso es lo que las ayuda a crecer. En otros lugares donde hay mucho sol, más bien hay que tener cuidado para que las plantas no se marchiten por exceso de calor. Vaya, es todo un universo esto de cultivar alimentos. Pero tengo muchas ganas de explorarlo. Yo también, Chancay. Queridos papis y mamis, sus hijos e hijas deben encontrar sentido en lo que hacen para que aprendan. Una buena forma es generar interés elaborando un pequeño huerto de envases dentro de la casa. A través de actividades como estas, las niñas y niños pueden desarrollar sus habilidades para la indagación, buscando información, planteando y comprobando sus hipótesis, comparando y contando. También desarrollarán su autonomía y sentido de responsabilidad al tener a cargo el cuidado de las plantas. Dicho esto, ha llegado la hora de... El reto. Uno. Siembren una o más plantas en casa y dibujen los cambios que le ocurren desde la siembra. Dos. Comparen su planta con otra planta que hayan sembrado. Dibujen las diferencias. Y ahora, como todos los viernes, ha llegado el momento de disfrutar de nuestro cuerpo y la imaginación en 1, 2, 3, Me Muevo Otra Vez. Vamos a verlo. Hola, niñas y niños de Aprendo en Casa. Espero que estén muy bien. Yo también estoy recontra requete bien y muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Héctor y estaré con ustedes en este espacio de 1, 2, 3, Me Muevo Otra Vez. Vamos a prepararnos. Ahora sí, tenemos todo listo para no golpearnos. Y además, tengo mi agua para hidratarme y mi toalla por si subo mucho. Ya. Ahora para jugar, utilizaremos nuestro cuerpo. Aquí está el mío. ¿Dónde está el suyo? A ver. ¡Ah, muy bien! Ahora sí. ¡1, 2, 3, Me Muevo Otra Vez! ¡Ya estoy listo! Vamos a dejar esto. Y usaremos este de acá. Me gusta más para este momento. ¡Miren lo que acabo de ver! Me encantaría volar. ¿A ustedes les encantaría volar? ¡Qué bien! Un momento. Podemos hacerlo. Utilizando nuestra imaginación. Vamos a movernos. Utilizaremos nuestra imaginación para ir por distintos lugares. Por el aire, por el mar, por la tierra. A ver. ¿Quién viene conmigo? ¿Se animan a jugar conmigo? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¡Genial! Entonces, primero, activemos nuestro cuerpo. A ver. Comencemos con los dedos, como lo hicimos antes. Eso. Muy bien. Dedos. ¡Ah! ¡Qué buena música! Dedos y muñecas. Dedos, muñecas, codos. Dedos, muñecas, codos, hombros. Cuello. Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello. Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello. Pecho, cintura, cadera, rodillas, pies. Todo nuestro cuerpo en movimiento. Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello. Pecho, cintura, cadera, rodillas, pies. Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello. ¡Ya! Muy bien. Entonces, vamos a movernos primero en un carro. ¿Qué les parece? Vamos, suban al carro. Agárrense del timón y nos vamos. ¡Ay, con esa música me encanta! ¡Hola! ¡Hola, vecina! Muy bien. ¡Ya está! ¡Oh, miren! ¡Un bus! ¡Subamos al bus! ¡Vamos! ¡Oh! No es fácil ir en el bus, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos en un camión! ¡Oh! ¡A moverse! ¡En mi camión puedo llevar muchísimas cosas! Ahora, sigamos por la ciudad. Pero ahora, pasemos en bicicleta. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Vamos en una bicicleta! ¡Jijí! ¡Eh, señor! ¡Cuidado! ¡Estoy en mi bicicleta! ¡A toda velocidad! ¡En mi camión! ¡Pero también podemos subir un scooter! ¡Vamos! ¡Al scooter! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Estamos en bajada! ¡Uy! ¡Ya! ¡Más rápido! ¡Ja, ja, ja! Ahora, vamos a viajar en una máquina muy larga que puede subir las montañas serpenteando. Hace un sonido como... ¿Ya saben cuál es? ¡Sí! ¡El tren! ¡Vamos a movernos! ¡Al tren! ¡Suban todos! ¡Pu-pú! ¡Me voy en mi tren! ¡Y en tren puedo viajar de una ciudad a otra! ¡Y cómo suena el tren! ¡Pu-pú! ¡Ahora vamos a movernos por el agua! ¿Ustedes pueden moverse por el agua? ¿Cómo lo haríamos? ¿En qué? ¡Sí! ¡Comencemos en una canoa! ¡Siéntense en su canoa! ¡Todos conmigo! ¡A ver! ¡Cojan sus remos! ¡Ah! ¡Un solo remo! ¡Sí! ¡Un solo remo es suficiente! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estamos navegando en nuestra canoa! ¡Uh-hú! ¡Ey! ¿Y esas olas? ¿De dónde aparecieron? ¡Oh! ¡Las olas! ¡Mejor nos subimos a nuestra tabla, chicos! ¡A correr olas! ¡Uh! ¡Eso! ¡Estamos bajando la cresta! ¡Y ya estamos en toda la ola! ¡Y uh-hú! ¡La ola nos quiere cubrir! ¡Nos quiere cubrir! ¡Pero no salimos! ¡Uh! ¡Y seguimos en la ola! ¡Oh! ¡Ya! ¡Nos vamos a acercar a la orilla del mar ahora! ¡Hup! ¡Hup! ¡En Caballito de Totora! ¿Qué tal? ¡Jeje! ¡Sí! ¡Llegamos a la orilla en Caballito de Totora! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso de navegar en el agua estuvo muy bien! Pero ahora, ¿qué tal si vamos al aire? ¿Sí? ¿Cómo iríamos? ¿En? ¡Un avión! ¡Qué buena idea! Pero, ¿cómo lo harían ustedes? ¡Sí, claro! Necesitamos alas. Necesitamos un motor. Necesitamos ruedas. Y vamos a despegar. ¡Sí, a volar! Estamos subiendo, subiendo. Estamos llegando a las nubes. ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡A volar! ¡Soy un avión muy veloz! ¡Muy bueno por los aires! ¡Me encanta volar! Me encantó volar. Pero, ¿sólo podemos movernos en máquinas? O, también en... ¡Se me ocurre algo! Podemos también subirnos a un... A un... ¡Sí, caballo! ¡Ey, adultos en casa! ¡No se queden sentados! ¡Acompáñennos a cabalgar! ¡Vengan con nosotros! ¡Ey! ¡Todos en su caballo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un salto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me encantó todo este movimiento! Ahora... ¡Uh! ¡Mi corazón está nuevamente a mil! Vamos a calmarlo y lo vamos a hacer respirando. A ver, tomen aire y crecemos como un árbol, así. Y bajamos los brazos y nos paramos como una montaña, así. Nuevamente, un árbol. Y bajamos los brazos y nos paramos como una montaña silenciosa. Una vez más, un árbol enorme. Con buenas raíces y bajamos. ¡Ah! Y mi corazón ya se calmó. ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! Muy bien, niños. Espero que se hayan divertido utilizando su cuerpo y la imaginación. No se olviden. Pueden jugar con estos juegos el fin de semana y divertirse mucho. Nos vemos el próximo viernes. ¡Uno, dos, tres! ¡Me muevo otra vez! Y así se termina una fantástica semana llena de nuevos aprendizajes. No olviden sembrar sus plantitas. Nos vemos el lunes en Aprendo en Casa. Abrazos de oso a la distancia para todos ustedes. Y recuerden que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y, sobre todo, cuánto queremos a los demás. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!